Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de SimCity Como vieron hace unos minutos hice una transmisión Y pues según yo ya había tardado como 8 minutos Todo lo que dije en la transmisión lo diré por acá Bueno en primero logré quedar en el Porque hasta eso se quitó Logré quedar en el lugar de los 10 Lo logré, aunque me gasté este de ¿Cuántos billetes? Bueno, cálculenle un poco de 2200 a 1633 600 billetes Bueno, 500 y tantos La segunda cosa que dije en la transmisión fue Que la ciudad Como pueden ver, este es otro vistazo de la ciudad No la había podido ver De hecho en este celular estaba la ciudad de Olimar Pero la tuve que quitar En la pantalla aparece en que lugar quedó Olimar Olimar no va a participar para la siguiente No llegó a Megapolis Se quedó en el lugar 27 Bueno La segunda cosa es de que vamos a esperar la noche Para que vean la total oscuridad en que viven los ciudadanos de Tel Aviv Pero antes Quería decir que No se les olvide de participar Para los miembros del grupo de Sin City Friends Que publiquen en la página de Facebook Sin City Friends se llama Sus capturas de Pantay Para ganar sus premios Y pues bueno Aldebaran, Aldebaran, Aldebaran Ups Que ciudad se me desaparecieron ahora Pues bueno Voy a esperar mientras que sea de noche A ver Voy a cortar este pedazo ¡Gracias! 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 Ahora sí, como ven, toda la ciudad está en total oscuridad y al menos que este video reciba igual el video del en vivo que creo que lo voy a eliminar Reciba más de 10 likes, voy a conectar las centrales eléctricas, mientras tanto toda la ciudad seguirá en total oscuridad Y pues bueno, eso era lo último Aparte de que se me olvidó mencionar una cosa que hizo una tal persona y que hizo el sábado Y pues bueno, saludos a todos y hasta un próximo video